Bien, Carla viene a decir que su madre la trata como una empleada, que pues la humilla, la maltrata, que todo es para su hermana mayor, ¿verdad? Y que desde que su padre, Bernardo, se fue, las cosas se pusieron peor. Ella es la Cenicienta y su hermana mayor, la Princesa. A quien le compran todo, le dan todo y la tienen como una reina y a ella es prácticamente la que le arregla la ropa, la que, bueno, prácticamente le lava la plancha de cocina. No quieren que estudie porque dicen que para qué, la única que estudia es ella. Y yo te pregunto, ¿cómo era la relación con tu papá? Pues que mi papá siempre fue una relación muy bonita, señorita Laura. Siempre me llevé muy bien con él. ¿Y lo extrañaste? ¿Para ti fue difícil cuando se fue? Pues sí, estuvo muy feo que se fuera, pero pues entendía que era porque pues tiene que, pues, cooperar para la familia y todo. Muy bien. ¿Y eso no te hizo pegarte más a tu hermana, dado que eran las dos solas? Pues la verdad casi no. Me he pegado mucho, pero a mi mamá. Mi mamá es la que sí me comprende. Ella es la que siempre está conmigo y pues con mi hermana, la verdad casi no. ¿De chicas no convivían, no jugaban? Pues no, casi no, la verdad no. No, porque pues ella siempre, como le digo, se hace la víctima y no me agrada tener una convivencia. Si aparte le digo, en la escuela, pues tampoco me gustaba estar con ella porque me hacían burla, entonces pues menos. O sea que no tiene ningún tipo de valores, porque para ti más importante son lo que opina la gente que lo que es tu sangre. O sea, si es tu hermana, no entiendo. Pues es que también haciendo todas esas amistades y juntándome con gente de bien, voy a hacer contactos que a futuro me van a hacer. ¿Qué es gente de bien? Pues son mis amigos, gente que tiene dinero, que pues me puede ayudar en determinado momento. Pero la gente que tiene dinero no tiene nada que ver acá. Pero cuando tú estés mal, ellos no te van a ayudar. Pero claro que sí. A ver, estamos entrando en una discusión estúpida. Tan estúpida como que hay presidentes morenos, como que el color de la pila hace mucho tiempo que dejó de ser un tema, ni la raza, ni la nacionalidad, ni nada. Entonces estamos entrando en una discusión tonta y estúpida. Siendo tu padre que se ve a Estados Unidos, lo más lógico es que uno se pegue a su familia, que es su hermana. ¿Qué recuerdo tienes de ella de niña? Cuando mi papá estaba con nosotros... ¿De ella? Era una niña muy apegada a mi papá. Conmigo nunca fue muy apegada tampoco. Era estudiosa, pero... A ver, cuando a mí me preguntan por mi hermana, yo lo primero que me acuerdo es cuando jugábamos, que trepábamos cerros, a mí me encantaba, porque fuimos mucho al campo, que un día le dije que era súper niña y se tiró y se abrió la cabeza. No, no, sí, yo era un poco salvaje, pero digo, yo me acuerdo de toda esa vida que tuvimos en común, de cómo nos maquillábamos la una a la otra y así. Entonces, ¿qué recuerdos tienes? Te vuelvo y te pregunto de ella. Debido a que no éramos, era muy cercana conmigo, pues tengo muy pocos recuerdos de ese estilo. Cuando mi papá estaba, jugábamos mucho, jugábamos mucho con las pelotas, con el agua, sobre todo nos encantaba mojarnos juntas. Incluso nos llegaron a bañar juntas y era muy bonito. Ella me prestaba sus juguetes, yo le prestaba los míos. No había ningún conflicto entre nosotras en ese entonces. ¿Tú crees que fue tu madre la que creó las diferencias? Sí. Desde que se fue mi papá y fue mi mamá. ¿Fue tu mamá desde que se fue tu papá? Muy bien. ¿Y tú qué opinas de eso? Pues yo creo que lo único que ha pasado es que me hice más cercana a mi mamá. Porque ella sí me entiende, porque ella sí comprende todo lo que pasa y por eso yo me hice más cercana a ella. Y con ella no tanto, porque le digo que me hace muchas maldades. ¿Qué dice la mamá? Adelante. Mi hija dice que la trato como sirvienta. No entiende que la estoy preparando para un futuro. ¿Qué dice la madre? Que pase adelante. Que pase la madre, por favor, que la está preparando para un futuro. No entiendo para qué futuro la está preparando. Buenas tardes, Laura. ¿Para qué futuro la está preparando? ¿Ya vienes aquí con tus chismes? No, no son chismes. Tú sabes que no son chismes. ¿Cómo no son chismes? Claro que no. Vienes a inventar tus mentiras como siempre. ¿Mentiras? ¿Son mentiras? ¿Qué desintenciones? Ay, Laura. Claro que sí, siempre estás de mustia. Sí, siempre, siempre. Siempre es la misma canción. Claro que ustedes siempre me hacen lo mismo. Siempre se van contra mí. Siempre estás de envidiosa. Siempre es la víctima de nosotras, ¿no? ¿Estás de envidiosa? Muy bien, señora, primera pregunta. ¿Para qué la está preparando? Porque ese video de presentación, que creo que hay que modificarlos, no tiene el contenido apropiado para el programa. Tú la estás preparando para ser empleada. No la estás preparando para que estudie. No sé, no entendí el video de presentación. Mira, Laura, te voy a explicar cómo es. Lo que pasa es que toda mujer necesitamos saber hacer los quehaceres del hogar. Totalmente de acuerdo. Esta niña no comprende que es por su bien. ¿Y por qué no hacen las labores del hogar? Laura, lo que pasa es que ella... Laura, es evidente la diferencia. Vea usted, nada más, aquí mi hija ha sido una niña muy estudiosa desde siempre. Ha sido... Es obvio la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Laura, o sea, ¿cómo explicarte que veas? O sea, ve a mi princesa, ve a mi niña. Yo te ayudo en la casa, nunca te pongo un pero. Mi vida, siempre... ¿Te ha faltado lo que hay comer? Contéstame. ¿Te ha faltado lo que hay comer? A su ropa cuando tú sabes que lo hiciste para crear un conflicto entre mi madre y yo. Tú lo sabes. Claro que no, claro que no. Tú siempre lo dejaste sin comer. Me dabas una comida al día, nada más. Carla, por favor, la ropa no me costó dos pesos y te echaste a perder nada con tu mamá. Yo estoy escuchando una discusión nuevamente estúpida. Primero por el color de la piel, ahora que si la ropa... No entiendo. Laura, lo que pasa... La primera pregunta que yo te quiero hacer, ¿quién es recogida, adoptada? No, Laura, las dos son mis hijas. No, a ver, dime la verdad. Sí, las dos son mis hijas. Las dos nacieron de mi vientre, Laura. Ah, las dos nacieron de tu vientre. Sí, Laura. Ok, entonces, ¿por qué la diferencia? Laura, lo que pasa es que esta niña, a raíz de que se fue mi marido, ha creado conflictos, me ha sido conflictiva desde siempre, desde siempre. Yo le veo una carita que no le veo ni conflictiva, más bien le veo mustia. Exacto, tiene una cara de mustia que no puede con ella y desgraciadamente lo complica todo siempre. ¿Por qué? Tuvimos un problema en la escuela, Laura, déjame que te cuente esta historia muy triste, ¿verdad, mi vida? Tú sabes por qué lo dije. Ay, yo, tú sabes por qué lo dije, era la verdad, fue con la maestra decir que lo mismo que viene contigo, que la maltrataba, que la pegaba, que la humillaba. ¿Y no lo haces? No lo hice. ¿No lo haces? Me mandaron a llamar de la dirección, tuvimos que ir a una terapia psicológica, la cual tampoco aprovechaste porque sigue siendo igual, por favor. Pero si tú eres la que hace las diferencias. No hay ninguna diferencia, Laura, la única diferencia está palpable acá. Es que ella estudia y le das todo y que ella es la empleada del hogar. Esa es la diferencia. No es la empleada del hogar. Si fuera la empleada del hogar, la verdad la tendría trabajando y que produciera dinero para la casa. ¿A mi hermana cuando las fuiste a limpiar el piso? Pero si tu madre dice que te manda dinero desde allá. Laura, por favor, lo que me manda no alcanza. La renta la subieron, el gas lo subieron, los alimentos lo subieron. ¿Qué podemos hacer? Más adelante tenemos un enlace con él desde Estados Unidos para ver quién dice la verdad y quién miente. Porque él dice que te manda muchísimo dinero, que te mandó dinero para la fiesta de 15 años de ella y nunca le hiciste fiesta de 15 años. ¿Qué se hizo con ese dinero? Cuéntala. Le compraste cosas a mi hermana. Cosas que después tú utilizaste, mamacita. No la ves, no la ves. Porque yo he usado por ella. Yo he usado por ella. Nunca las usaste. También te he dado cosas nuevas, por favor. También te he dado cosas nuevas que no uso. Las cosas que no le quedan, que no le van a su... Pero no cosas de mi gusto. Por favor. Nunca me has llevado a comprar ropa más que a un mercadito de cinco pesos de ropa usada. ¿Qué más has hecho por mí? Mi amor, el dinero que me manda tu papá, al que le tienes que reclamar es a tu papá. Por eso, a tu papá le vas a reclamar ahora que vamos a tenerlo vía microondas en Estados Unidos. Es al que le tienes que reclamar todo este tipo de conflictos. Pero también a ti porque te he pedido tanto amor y no me lo das. Ya vas a empezar de muerte a través. Ya vas a empezar de seguro a llorar. A llorar de víctima como siempre. Siempre es la misma situación contigo en la casa, en la calle, en el hogar. Todo es lo mismo contigo. ¿Tú sabes que es así? Muy bien, tú dices que ella dice que su novio no la quieren porque tienen miedo que salga morena. ¿Cómo permites eso? Mira, ella ha tenido pretendientes muy guapos de posición, pero siempre aquí la señorita se hace la víctima, la hace todo. Todo comenzó, esta historia, en la secundaria con el primer novio que tuvo. Pero no regresemos tan atrás. Ahora ya en la universidad. Ahora con Rodrigo, ¿cómo eres? Yo, Rodrigo, nunca hice nada con él. Rodrigo era el perfecto yerno que toda suegra quiere. Un chico guapo, adinerado, que trataba como una princesa, como lo que es mi niña, una princesa. Ah, pero aquí la señorita comenzó con los conflictos, hacerse la víctima, a la que estaba llorando en la esquina. O sea, Laura, por favor. ¿Tú la tratas como si fuera de verdad la única hija ella? No, Laura, tiene lo mismo. ¿Las dos son mismas? Claro que sí tenemos lo mismo. No tenemos lo mismo. Dime en qué. ¿En qué tenemos lo mismo? ¿Por qué no tenemos lo mismo? Ah, porque siempre ha sido solamente tirar el dinero a la basura con ella. Malas calificaciones, me mandaban a traer, que siempre estaba... ¿Cómo voy a tener buenas calificaciones? Y me dormía tardísimo. Mira, siempre estaba dormida. Exacto, estaba dormida. Por hacer las cosas de ustedes dos, por atenderlas. Son cosas que no necesitabas aprender. Muchísimo peor. Son las cosas necesarias. ¿Tu hermana también les haces dar? Agradece, agradece que mi mamá te estaba enseñando. ¿Por qué peleaste con Rodrigo? Pues porque ella siempre estaba de mustia, como le digo, señorita Laura. Ella agarraba y se metía. ¿Eso qué tiene que ver? Se metía, pues nosotros estábamos viendo la televisión o una película o lo que sea, llegaba a ella. Llegaba a ella ahí a estar siempre, ahí siempre. Ahí literal pasaba en frente. Si no, si las cosas me regañaban de todas maneras. Ay, claro que no, siempre estabas ahí. Ay, todo para ustedes, todo es malo. O sea que por eso Rodrigo peleó contigo. Pues sí, peleamos porque ya no nos llevábamos bien por culpa de ella. No fue por mi culpa. Y también por el hecho que te dijo que ella era morena y podías tener un hijo morena. Pues yo creo que también por eso me rompió, porque seguramente también creyó lo mismo que mi otro novio, que nuestros hijos iban a salir morenitos y pues ya no quiso. Muy bien, cuánta ignorancia hay en el mundo. Y a mí a veces me choca escuchar estas cosas. Lo que pasa, Laura, es que nada más en ese momento Rodrigo utilizó un pretexto nada más, porque yo no creo que haya sido capaz de decir eso. Rodrigo era todo un caballero y lo va a seguir siendo. Simplemente fue por excusas de esta muchachita. ¿Pero yo qué excusa le pude meter? Tanta envidia. Señora, el problema es que no la entiendo. Su historia no me convence. ¿Por qué no le convence, señorita? Porque yo en este programa, mis historias o me convencen o no me convencen. Y si no me convencen, saco a los panelistas y no subo con mi programa. Así de sencillo. No me convences. Creo que hay algo más detrás y no lo voy a entender. ¿Qué es? No, es que no existe nada. Es que, ¿cómo le explico, señorita? ¿Cómo le explicas? Exacto. ¿Cómo? Simplemente, o sea, es perfecta. Y vea, mírame a mí, no tenemos ninguna diferencia, ninguna. Pues si la tienes, ni siquiera le echas ganas a la escuela. ¿Cómo le voy a echar ganas si no me dejó seguir con la universidad? Porque cuando estabas en la escuela no le echabas ganas. Porque hacía tus trabajos. No seas mentirosa. Que le ayudabas una o dos veces era suficiente. Terminabas tan tarde de hacer las cosas de ustedes dos que no me daba ni siquiera tiempo de terminar mis tareas. ¿Por qué no te apurabas? ¿Por qué no te apurabas? Quisiera preguntarle a la psicóloga si entiende esto que yo no entiendo. Pues creo que ni ellas se entienden. Porque definitivamente cuando yo creo que alguien es superior a otra persona, eso no habla de la otra persona. Habla de los valores que yo tengo. Y cuando tú pones el valor de una persona en el dinero, en la apariencia, eso es efímero, eso se acaba. El valor de una persona tiene que venir por quién es, por lo que siente, lo que expresa, lo que da. Entonces, eso habla más de ti que de tu hija. Totalmente de acuerdo. Yo no sé qué pensará el padre, que tendremos al padre enlazado con los Estados Unidos. Vamos a enlazarlo. ¿Cuántos sufren los jóvenes que por el dinero tienen que irse a trabajar al otro lado y no saben el martirio que vivieron los hijos acá? No saben qué pasa con sus familias. La verdad es terrible. Pero vamos a una pausa y regresamos porque tendremos al padre vía microondas también enlazado por su pausa y volvemos. Siempre haces distinción. Siempre haces distinción.